Las personas quieren vivir en ciudades donde haya que hacer y todos estos conciertos que son índole privado ayudan precisamente a esta oferta de actividades culturales, artísticas, deportivas. Es importante la atracción de este tipo de eventos y llamado a esto cuenta con el principio, en el marco de todo lo que se puede hacer para poder impulsar estos eventos que benefician en la atracción del talento y que benefician también a la ciudadanía de Chihuahua en este caso.